Música Invitamos a pasar al magistrado segundo Eligio Monción Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre Terminados los 5 minutos Entonces pasamos a la tanda de preguntas De hasta 15 minutos Muchas gracias señor presidente Puedes hacer uso de la palabra Gracias Buenas tardes señor presidente constitucional de la República Dominicana Licenciado Danilo Medina Sánchez Y con él buenas tardes a todos los consejeros Voy a ser breve con el tiempo Porque en pasada convocatoria Que he estado aquí No en la anterior Recientemente porque no aspiré al Tribunal Constitucional Había dicho que no me gusta hablar de mí Y menos frente a usted Me gusta ser humilde y no voy a hablar de mí Voy a hablar de las cosas que no están ahí Justamente en los 5 minutos Me gusta ser respetuoso del tiempo Ustedes tienen en mi formulario Las maestrías que he hecho La principal es la de Derecho Inmobiliario Maestría esta que Hasta el año 2000 En la República Dominicana No se había impartido nunca una maestría en Derecho Inmobiliario De manera que en la República Dominicana Ningún abogado tenía maestría En Derecho Inmobiliario Nadie Porque nunca se había impartido una No obstante el sistema Torren surgió en 1920 En la República Dominicana En plena ocupación norteamericana Sin embargo nos ideamos En una universidad de Santiago Conjuntamente con otro magistrado Realizar programas Para que exista la primera maestría del país En el Derecho Inmobiliario Y hablando, conversando En ese entonces se llamaba el CONES No nos quería aprobarla Porque no había magista en materia inmobiliaria Y nosotros nos convencimos Diciéndole que nosotros tenemos maestría en otra materia Por ejemplo en Derecho Constitucional En materia civil Y que nosotros íbamos a participar de ese programa Para ser los primeros egresados Así lo entendió el CONES Nos las aprobó Y surgió la primera maestría en Derecho Inmobiliario De la República Dominicana Y nosotros los profesores Que eran al mismo tiempo los jueces En la jurisdicción inmobiliaria Nos graduamos De lo primero magista en la República Dominicana Posteriormente la traje aquí A la capital A la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Y duré dos años coordinándola aquí Y al mismo tiempo y partiendo dos materias Me he desvinculado hace dos años De la academia Por un asunto de trabajo del tribunal Tengo dos años que no voy a la academia Y las universidades me han aceptado Solamente doy clases en el posgrado Un día a la semana Que es los lunes Para poder dedicarme de lleno a mi trabajo A mi función como juez Le he puesto como condición Que si quieren que dé clase en la maestría Será un día a la semana Y así me lo han aprobado Vengo todos los lunes aquí a Santo Domingo A la UAS Y le doy dos horas en la maestría Es lo único que hago Y mi tribunal La sala que yo presido Que soy el presidente De la segunda sala Del Tribunal Superior de Tierra de Santiago Lo tengo al día No hay expediente pendiente de fallo Cero mora Y lo sabe El presidente de la Suprema Corte de Justicia Y el Consejo de Poder Judicial Nos dedicamos por completo A nuestra función Hace más de dos años que no Porque la labor Académica es muy buena Me encanta Me fascina Los abogados lo saben Pero quita mucho tiempo En un tribunal sobrecargado Nosotros somos las Cortes De Nueva Provincia Y no creo que podamos Dedicar el tiempo Tantas horas de tiempo A la docencia He escrito varios libros Y publicó El principal La litis sobre derechos registrados Que es un libro de textos En todas las universidades Donde la tercera sala Me ha escogido varias de mi tesis La tesis relativa al 815 El defecto en la jurisdicción inmobiliaria Por ejemplo Son tesis que he planteado en mi obra Y la jurisdicción En la tercera sala de tierra De la Suprema Corte de Justicia Me ha acogido esa tesis Lo relativo a que el 815 No aplica en materia de terreno registrado Ya tengo hoy más de 21 años Como juez En la jurisdicción inmobiliaria Nunca se me ha hecho juicio disciplinario Ni investigado de nada Mi hoja de servicio está limpia Soy y vivo Vivo en Santiago de los Caballeros Con mi familia Obviamente Y lo único que aspiro En la Suprema Corte de Justicia Es que me den la oportunidad De hacer un aporte De trabajar conjuntamente Con los jueces Que ahí están Lo que se pudieran quedar ahí En la tercera sala Que le corresponde todavía Y que me permitan Hacer un aporte Conjuntamente con ellos Y le garantizo Que año tras año A pesar de ser La única Suprema Corte de Justicia Que conoce los recursos De casación Terminará en cero Creo que mi tiempo terminó Finalmente quiero decirle lo siguiente Queda medio minuto todavía Magnífico Muchas gracias Y lo más si lo necesita Muchas gracias Decirle únicamente Que también aportaría Con el Pleno De la Suprema Corte de Justicia Que tiene iniciativa La Suprema Corte de Justicia Iniciativa legislativa A presentar un proyecto de ley Porque el recurso La ley 3.726 de 1953 Tiene que ser modificada Y yo tengo Una iniciativa En ese sentido Que la compartaría Con ustedes En la sesión de preguntas Esto era sus órdenes Por favor Muchas gracias Magistrado Preguntas Diputada Castillo Venimos Buenas tardes Buenas tardes Magistrado Segundo Elío Monción Realmente Es mucho del trabajo Y muchos de los retos Que tienen ustedes Con relación A administrar El tema De las tierras En la República Dominicana Con todos los conflictos Que existen Y es De Los Vamos a decir De las cortes Que más problemas De mora Tienen El tema De la tierra Con muchísimo tiempo Sin resolver Todos Los recursos Que incoan Los interesados Me gustaría Saber De qué forma Y cuáles Son Y cuáles Plazos Se interponen Los recursos De casación En materia civil En materia comercial En materia inmobiliaria En lo contencioso Administrativo Y en lo contencioso Tributario Sí Cómo no La ley 491 Del año 2008 Modificó La ley Sobre procedimiento De casación La 3.726 Del año De 1953 Y unificó Los plazos Estableció Que el plazo Para interponer El recurso De casación Son 30 días Contado a partir De la notificación De la sentencia En caso de que Usted lo precise Lo requiera Le puedo decir El procedimiento Para recurrir En casación Porque difiere En algunos aspectos A la materia civil Y la materia inmobiliaria Si usted así lo requiere Se lo digo Perfecto Usted me ha dicho Por ejemplo El plazo Que son los 30 días Pero la forma El cómo Ah Cómo se interpone Muy bien Se interpone Mediante Un escrito Motivado Diciendo Los agravios Que le ha causado La sentencia recurrida Que se le llama Memorial de defensa Depositado En la Secretaría De la Suprema Corte de Justicia El presidente Emite un auto Dando un plazo De 30 días Para que el recurrente Emplace a la parte Recurrida Y le notifique Su memorial De casación Una vez La parte Recurrente Emplaza a la parte Recurrida Y le notifica Su memorial De casación Y el auto Emitido por el presidente Entonces La parte Recurrida Tiene un plazo De 15 días Para hacer Dos diligencias Constituir abogado Y al mismo tiempo Notificar Su memorial De defensa Como se llama El escrito motivado Que se llama Memorial de defensa 15 días Para hacer Esa diligencia Procesar A partir de que Notifica su memorial De defensa Y constituye Abogado Que puede ser En un mismo Acto de algo así Entonces Tiene un plazo Adicional De 8 días Para depositarlo En la Secretaría De la Suprema Corte de Justicia Digamos que Recurrente En el plazo De 30 días No notificó Su memorial De defensa Posterior Al auto Emitido por el presidente Entonces su recurso Será caduco Digamos que lo hiciera Pero no llevó No depositó En la Suprema Corte de Justicia Esa Notificación Ese acto Que prueba Que lo notificó Y entonces La parte recurrida Dentro del plazo Lo hace Puede pedir La exclusión De la parte recurrente Lo mismo recurrente Si la parte recurrida Dentro de ese plazo De los 8 días No deposita Su memorial De defensa Y su constitución De abogado La parte recurrente Puede pedir La exclusión De recurrido Y así sucesivamente Viene Por ejemplo Si la parte recurrida Dentro de ese plazo De los 15 días No depositare Su memorial De defensa Y constituye abogado Entonces la parte recurrente Puede pedir El defecto De la parte recurrida Y la parte recurrida Entonces se le puede Pronunciar el defecto Y tomando en cuenta Y tomando en cuenta Su formación Sus competencias La experiencia Que tiene Usted De ser electo Juez De la Suprema Corte De Justicia ¿Qué aportes Usted llevaría Sobre todo En esta materia Tan importante Que usted desempeña? Muy bien Mi obra más reciente Ahora Calientita Se llama Los recursos En la jurisdicción Inmobiliaria El Tribunal Constitucional Una obra Esperada por los abogados Mire El recurso De casación Se cometió un yerro Con la ley 491 Porque La ley 491 Trajo consigo Un anacronismo Que pasó en Francia Y que fue derogado Que las vías Recursivas por tasa Y eso es un anacronismo Por eso el Tribunal Constitucional Y yo lo había dicho En el libro de la vía De los recursos Que eso era inconstitucional Porque era discriminatorio Solamente una parte De la población Tenía acceso A 200 salario mínimo De manera que Devenía inconstitucional Y era un anacronismo La vía recursiva Por tasa En Francia Y el presidente De la Suprema Lo sabe Existe el juez De la misestad Que es el juez Que depura el proceso Para que cuando pase Al juez de fondo Entonces vaya ya depurado El que conoce Los incidentes Aquí hay muchos casos De vagatelas Y hay una fórmula Para evitar Que todos esos casos Lleguen Al conocimiento De las diferentes salas Como recurso De casación Bueno Algunos Se oponen A la especial Trascendencia Pero la especial Trascendencia No viole el acceso A la justicia Si está bien redactado Y esa es una fórmula También Que exista Un organismo Que Le vea Los méritos De cada recurso Cada recurso De casación Para ver si tiene mérito Para ir Y es una forma De tutelar eso De manera que La sala no se llene Porque es la única Suprema Que nosotros tenemos Tenemos que buscar La forma de limitarlo Y podemos redactar Un buen anteproyecto De ley En ese sentido Podemos hacerlo Es muy fácil Está fácil de hacerlo Y es urgente Que se haga Porque no es posible Que tengamos nosotros Que digamos Que tenemos 14 mil expedientes Que van 15 mil Que van 30 mil Expedientes A la Suprema Corte de Justicia No todo puede ir A casación Y a veces Lo hacen los abogados Con el objetivo Precisamente De dilatar el proceso Para no pagar En un cobro de obligaciones Como le llamamos ahora Un cobro de peso Donde hay un pagaré notarial Donde hay un acto auténtico Que es evidente La prueba De que debe el dinero Y que está atrasado Y es condenado En primer grado En grado de alzada Dígame que va a buscar Para la Suprema Corte de Justicia Pero recurren Para ganarse 4 o 5 años Eso tiene que ser limitado Mediante un buen proyecto De ley Que podemos trabajar En ello En la Suprema Corte de Justicia Muy bien Muy bien Senador Baliza Muy buenas tardes Magistrado Buenas tardes En el desarrollo De las labores En el Senado De la República En la Comisión de Turismo Nos ha tocado Tratar O conocer Un proyecto de ley Interesante Importante para el país Que es aquel que regula Los recursos costeros marinos Y uno de los debates Que nos encontramos Con el que nos encontramos Es sobre Libre acceso a las playas Y más aún Sobre el usufructo Propiedad O titularidad De los terrenos Continuos al mar Con los 60 metros Famosos de la playa mar Algunos proponentes Algunos Sobre todo representantes Del sector público Indican que La ley debería prever Una modalidad En el que se pudiera Concesionar el uso De esos terrenos De esos 60 metros A individuos O a entidades privadas Hay El sector privado Dicen Algunos Algunos Se actuaron El sector privado Que no se puede Concesionar Algo que es propiedad Suya Porque Hay títulos de propiedad Sobre todo Con el régimen anterior En el que los 60 metros Estaban Se contemplaba Dentro del título Habían otros Que daban Legislaciones anteriores Que daban posibilidad De los fructual Utilizar Hasta Creo que Hasta 5 metros O sea ¿Cómo conciliar O cómo el legislador Debe conciliar Los conflictos Que se pueden dar En relación A esas A las playas A la franja Entre De la playa mar Y más aún Siempre salvaguardando También El interés Del propio sector privado ¿Cómo ¿Cómo Usted nos recomienda A nosotros Como legisladores Conciliar Los intereses Que se dan Alrededor de ese tema Gracias Muchas gracias Interesante pregunta A mí me gusta mucho El artículo 40 Numeral 15 De la constitución De la república Dominicana Porque ahí es que está El principio de utilidad Ahí está refugiado Ese principio De razonabilidad Principio de utilidad Porque dice Que la ley Solamente Sutil y efecto Para lo que Es útil Y justo Para la comunidad Y ahí podemos Conciliar El aspecto De la De la De lo limitativo En la cuestión De playa mar Que usted dice Y que A leyes anteriores Se permitía registrar A partir de 1920 Eso no se registra En la república Dominicana Y cualquier registro Que haya Es nulo Al respecto Porque eso no es Posible registrarlo Sin embargo Hay que conciliar En un ejercicio De ponderación En un ejercicio De utilidad El desarrollo De esa comunidad Que tiene La única forma De explotación Es el turismo Y otra cosa Es Las reservas Que nosotros Tenemos en la República Dominicana Y otro El libre Esparcimiento Del dominicano Que también Es un derecho Fundamental Fíjense Que yo me Parcializo Mucho Por el desarrollo De cada pueblo De la República Dominicana Que es lo que Está haciendo En este momento El presidente De la República Dominicana Y usted Como senador Tiene que patrocinar Esas iniciativas Yo creo que nosotros Tenemos que abocarnos A la modificación De la ley De PLEAMAR Para los 60 metros Del nivel de mar Porque yo le preguntaría ¿Cuál es la utilidad Que tiene Respetar El 60 metros Del nivel de mar Bueno Con una industria Que se vaya a establecer Que esa industria Se le dé seguimiento Si ese es el caso Pero son hoteles Que se instalan allí Solamente A través Del ministerio De El ministerio De De ¿Cómo se llama? De De medio ambiente Dale seguimiento Para que realmente Ese hotel Que se vaya a instalar En esa zona Cumpla con los requerimientos De medio ambiente Es Es cuanto Pero yo estoy de acuerdo De que eso se limite Y que pueda desarrollarse Cada una de esas ciudades En términos turísticos Porque eso crea riqueza Y usted me preguntará Bueno Pero ¿Cuál es primero? Que nosotros preservemos Eso sin ninguna utilidad Porque eso no tiene ninguna utilidad Permítame decirle Y en la práctica Se violenta Porque se construyen En la práctica Y usted lo sabe Que en Puerto Plata Eso pasa Entonces ¿Qué utilidad tiene eso? Ninguna Vamos a permitir Que la ciudad se desarrolle Que la ciudad Vengan esas grandes inversiones Y podamos generar riqueza Y repetemos algunas partes Porque tenemos que consensuarlo El aspecto del esparcimiento Del ser humano Que tengamos algunas playas Donde esas personas De casos Recursos económicos Puedan disfrutar de ellas también Como un derecho fundamental Muy bien Presidente Camacho Yo le di lectura A su currículo Y usted ha esbozado aquí Digo yo De manera magistral Y hasta nos ha comunicado Que la sala que usted preside Tiene en cero Las muras Y si La población Usuaria De ese servicio Se siente Usted se han satisfecho Usted se ha preparado También En la materia inmobiliaria ¿Por qué va usted A la Suprema Corte De Justicia? Y entonces Aquella labor buena Que está haciendo allá Como que la va a dejar Hay otras personas Muy buenas también Compañero mío Que me pueden sustituir De manera que Después Señor presidente De la Cámara de Diputados Después de más de 21 años De servicio Al Poder Judicial Que me he puesto viejo ya Lo que quisiera Es hacer un aporte A lo interno De la Suprema Corte De Justicia Yo soy una de las personas Que me he dedicado A la investigación De la materia inmobiliaria Y creo que puedo aportar Haciendo grandes jurisprudencias Y aportando Hasta en otra sala ¿Qué podemos hacer Para agilizar los procesos En la Suprema Corte De Justicia? ¿Qué se necesita? Por eso Ya me corresponde hacerlo Ya en el área Que yo estoy No voy a dar ningún aporte Yo estoy redundando Hay otros que hemos formado Que están conmigo Que lo hacen muy bien Que son estrellas Y seguirán haciendo El mismo trabajo Que yo estoy haciendo Porque es una labor de gerencia Es una labor de gerencia Nada más Dedicarte por completo ¿Qué tú tienes que hacer Para que tu tribunal Se mantenga al día Años por año Con tus empleados Con la empleomanía Que tú tienes Y obviamente Me atrae el aspecto De que mi familia Estará mejor Porque vamos a recibir Mejor ese monumento Además puede hacer política Muchas gracias Presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!